Felicitaciones, difícil etapa y lindo el duelo con Egan, con López, ¿no? Muy buenas tardes, sí. Siempre que hay carrera con ellos, aquí en Europa, en todo lado, siempre se trata de dar espectáculo y con corredores como lo he dicho ya de respeto, como lo es Bernal, López y todos los que corrieron hoy, sin duda es un orgullo para mí el día de hoy haber ganado. Y bueno, lo que viene ahora en el Nacional, porque va a ser difícil, por lo menos la etapa del domingo, el clima, la carretera. Sí, es bastante duro, 250 kilómetros bajo este calor y al final la subida. Esperamos a ver cómo se desarrolla, creo que Sky y Astana, en todos los equipos colombianos, tienen elementos muy fuertes en sus equipos y esperamos a ver cómo se desarrolla la carrera. Sin duda a mí me tocará utilizar la inteligencia. Precisamente eso decía Egan, ¿no? Que va a ser un tiro al aire y no se sabe quién con esa temperatura sea el encargado de llevar la carrera. Sí, sin duda. Sky no es que tenga tampoco mucha gente, Astana solo tienen tres, son los que esperamos y normalmente se echen la responsabilidad, pero esperamos. Como le digo, si se da una fuga de gente, quién persigue, no se sabe. Entonces al final tocará con mucha inteligencia y saber correr. Lo bonito fue arrancar con oro. Sí, eso es lo importante. Gracias.